Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página 3, nuestra emisión diaria. Gracias por acompañarnos en este jueves 14, sí señor, 14 de julio, año 2011. Muchas gracias por acompañarnos, doquiera que usted se encuentre. Es nuestro placer estar en contacto con ustedes desde CDN, Canal 37, emitiendo en estos momentos desde el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana para todo el mundo. Muchas gracias por el favor de su atención. Pretendemos durante los próximos minutos estar en comunicación con ustedes, ofreciéndoles las últimas informaciones, los detalles de las últimas informaciones acaecidas en esta parte del mundo. También un poquito abarcar, un poquito más allá, concentrarnos básicamente en la información que ha estado discurriendo en esta zona. Darnos el privilegio de estar con ustedes, ofertándoles las informaciones frescas. Agradecemos al Todopoderoso habernos permitido estar con esta comunicación diaria. Esta mañana que amanece un tanto fresca, la brisa un tanto fuerte, las lluvias han estado cayendo ciertamente sobre buena parte del territorio nacional y eso ha aligerado un poco las temperaturas altas que tenemos los dominicanos en los últimos días. Ciertamente, la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, ha estado señalando la ocurrencia de temperaturas altas e incluso se ha dado a la tarea de recomendarnos la utilización de ropa fresca, ropa que no conlleve un alto consumo de calorías, ropas ligeras, pantalones cortos, que debía ser como una especie de bandera en este país, andar en pantalones cortos y una camisa de mangas cortas también, porque este país caribeño así lo demanda. Las altas temperaturas a las que llegan los ambientes aquí en el país así lo reclaman. Pero hemos vivido casi siempre de espalda a nuestra realidad y en ese vivir de espalda a la realidad nuestra, pues sencillamente utilizamos las ropas que son de otras latitudes, esa es la pura verdad. Pero bueno, con o sin el calor definitivamente hay que mantenerse, hay que hacer las cosas que deben ser hechas por todos y cada uno de nosotros. En el Ayuntamiento de Santiago seguimos viviendo cada vez más al filo del asombro. El síndico o alcalde municipal estaba señalado para llegar en la noche de ayer de un viaje por Corea, un evento de juventudes al que asistió y la verdad es que no le vemos el sentido de irse a ese evento. Ya ha anunciado el Ayuntamiento que el próximo evento de ese tipo lo van a celebrar aquí en la República Dominicana y específicamente en Santiago. ¿Cuál es la ganancia derivada de todo eso? ¿Hacia dónde va el cabildo? ¿Cuál es la inversión que va a tener que hacer? No nos dice nada su periplo por Corea. Parece como si el alcalde estuviese emulando al presidente de la República en materia de viajes. Le queda muy largo el traje al síndico de Santiago. El presidente es un encantador de serpientes, lo que no es Gilberto Cerulli. Pero bueno, él se fue a Corea. Se fue a Corea y la cantidad de notas que emitió el Departamento de Relaciones Públicas del Cabildo. Digamos que fueron suficientes como para señalar que el alcalde estuvo en comunicación con mucha gente, supuestamente buscando formas de hacer negocios entre este municipio y otras latitudes. Nosotros no creemos eso. Creemos que fue una forma más de irse a vacacionar, tal y como lo ha hecho en los últimos tiempos el propio presidente de la República, que ha desatendido las cosas internas y se ha ido a pasear. El alcalde Cerulli fue a eso mismo, a pasear. Y es una pena que eso ocurra con tantos problemas como tiene Santiago. Pero ayer, decía que el Cabildo no deja de sorprendernos, ayer anunciaron que habían otorgado en concesión la recogida de la basura en Santiago a una empresa que uno ni sabe cuál es el nombre. Dan dos nombres distintos. Un nombre en inglés, la traducción es Ruedas Verdes René, pero otra dice Ruedas Verdes Dominicana, Green Wheels Dominicana, Green Wheels René. Y hace hincapié en que es una empresa extranjera. Pero el problema no está que sea o no sea extranjera. El problema está en que dice que fue otorgado el pasado 4 del presente mes de julio. Se hace mucho más de una semana. Y es ayer cuando el Cabildo informa de eso a través de una escueta nota de prensa. No dice mucho en la nota, apenas unos tres párrafos, la nota que difundió ayer el Cabildo por su acostumbrado canal del Departamento de Relaciones Públicas. Y la pregunta tiene que salir, evidentemente, ¿qué es lo que está pasando en el Cabildo de Santiago? ¿Cuál es la bellaquería nueva de, no solo del síndico, también de los regidores? La aprobación de esto se habría dado con el síndico fuera del país, pero no tendrá él responsabilidad. Ayer vimos el antiguo incumbente hablando, porque hasta eso ha permitido el síndico Cerulli, que el anterior Alibaba Sued esté hablando también en los medios. Aquí habla el que no puede hablar. Aquí sale a dar recetas quien fracasó al frente de una institución. Y es que cada síndico, cada alcalde va restituyendo al anterior porque va buscando superarlo en la ocurrencia de hechos atentatorios a la moral y al buen desenvolvimiento de las instituciones. Y la sorpresa de cada día es esa. Ahí está el caso de la presidencia de la República. Ahí tenemos a Hipólito Mejía pontificando de moralidad y de persecución de la corrupción. Y nosotros creemos que ciertamente Hipólito Mejía no tiene ese aval para estar hablando como lo está haciendo. Pero bueno, es que estos han permitido que aquello salga a la luz pública. Porque sencillamente esta gente ha hecho cosas que jamás hubiese uno sospechado que harían. Ahí están, haciendo todas las perversidades que les da la gana y permitiendo que los muertos revivan. Que gente que no tiene capacidad ni calidad moral para eso esté hablando, esté en los medios. Eso nos ganamos los dominicanos por estar metidos nosotros mismos en el estiércol. Por estar echando un voto por el menos malo. Y no darnos cuenta de que estamos cavando una tumba para la nación. Porque cada vez más son mucho más los bandidos, los sinvergüenzas, que están detentando el poder del Estado. Y que están beneficiándose particularmente de los recursos estatales. Sin la consabida sanción, conllevaría en cualquier nación organizada. Eso tenemos los dominicanos. Pero dicen que cada país tiene los gobernantes que se merecen. Yo pensaba que no nos merecíamos una organización de sinvergüenzas manejando el Estado. Yo pensaba que no, que este país era digno de mejor suerte. Pero es que más de un 50% ha dejado de emitir el voto. Y ha permitido que el resto, cuarenta y tanto por ciento, quizás un 49, sea el que vote y lo haga por quizás en ocasiones el menos malo. Pero ese menos malo resulta tan sinvergüenza como el más malo. Como el más sinvergüenza. Y ciertamente son descarados porque salir cada uno de ellos con una prédica de buscar castigar la corrupción, cuando en sus gobiernos la corrupción estuvo al grito. No hay un solo de los partidos de los últimos 30, 40 años de la vida nacional que pueda exhibir a alguien que ciertamente, con la clara excepción del profesor Juan Bosch, cuando era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que fue ciertamente una luz en medio de toda esa tiniebla. Y que no pudo completar el periodo porque precisamente había seriedad en ese gobierno que él pretendió implementar. Pero fuera de ahí, lo que hemos visto es una playa de sinvergüenza manejando el Estado y son descarados. Se nos presentan ante la opinión pública como gente que no tiene nada que presentar ante los tribunales. Gente con una desfachatez tremenda. Pero eso, repito, en ocasiones lo que nos dicen es que cada país tiene el gobernante o los gobernantes que se merecen. Pienso que nosotros nos merecemos algo mejor que eso. Este país es digno de mejor suerte. Pero tal vez, tal vez, eso nos haga levantar los pies, levantar la frente, ver a quién estamos votando. Un voto sobre quién estamos haciendo recaer la responsabilidad de manejar la cosa pública. Quizás eso pueda hacernos levantar un poquito las manos, la frente, los pies, por Dios. Y vemos un poquito más allá que la dádiva de los 500, 400, mil pesos que puedan darle para que echen un voto por un sinvergüenza de esto. Porque la nómina es así, muy clara. Así lo han determinado los políticos. Han creado una nómina de a tanto por voto. Y sencillamente lo hacen de una manera descarada. Lo han hecho con primarias. En las primarias vimos cómo estuvieron comprándose votos y otorgando las dádivas y las coimas para que fueran a depositar un voto. Pero bueno, nosotros entendemos que pese a todo eso, existen esperanzas, existen signos que nos marcan una esperanza que los dominicanos necesitamos tener para en algún momento borrar toda esta podredumbre que arropa a los partidos políticos. Y quizás ese 50 y tanto por ciento que ha dejado de votar se anime para que coloquemos en la dirección del Estado a alguien con diferencias notables sobre lo que hemos tenido hasta el día de hoy, con diferencias notables, y enrombemos el país por otros senderos diferentes, senderos que necesita trillar la República Dominicana.